Oye, pa' diante, por segunda vez en la Gran Media Luna, en la Gran Media Luna, así que estamos felices y contentos. Maestro, si me puede dar un poquito de monitor, estaría, pero full, full, por favor. Oye, saludamos a todos los presentes de Jesús, gente de Santiago, de Maipú, de San Antonio, de Estalea. Yo creí que ya te ibas pa' arriba diciendo Maipú, Quilicura. La gente que está escondida en la Media Luna y no sé qué cosas para hacernos, pero igual saludos para ellos también, ¿no? Queda, güey, la pintana. Ay, 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 pariente. De verdad estamos felices, ¿no? Felices. Oye, tenemos a Don Vicente Renato Bravo también grabando. Por supuesto, él apoyando a todos los artistas chilenos chiquillos, así que un aplauso para mí, para él. Muchas gracias por este gran apoyo. Los invitamos a salvarte mucho, tío. Oye, está más medio que con la ley. Yo escuché champa. Es que parece que Anoja andaba en una campa y dice por ahí. Lampa, lámpara. Habla bueno, maipú. No, después. Salgamos todos los artistas porque bueno, hermano, que estuvieron presentes hoy día también. Que estuvieron presentes hoy día. Oye, se tienen los braos de Chile también, ¿eh? Los braos. Los braos de Chile también. Eso se pelotan a la escenario, creo. Ay, ay, ay. Claro que sí. Oye, saludamos, mira. Bien, 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 bien. ¿Cómo, hermano? Bien, bien, bien.